Hace tiempo que no te veo, hace rato que te estoy buscando No te me escondas de mi mujer, ¿por qué me estás martirizando? No sé por qué tú te escondes, no quieres darme la cara Si yo siempre he sido un hombre contigo, mujer nunca te he hecho nada No sé por qué tú te escondes, no quieres darme la cara Si yo siempre he sido un hombre contigo, mujer nunca te he hecho nada Si yo siempre he sido un hombre contigo, mujer nunca te he hecho nada Solo un poco de cariño y que te dejes querer Es todo lo que te pido, muchacha compláceme Es todo lo que te pido, por favor compláceme He tratado de olvidarte, pero todo ha sido en vano Es que tú, muchacha linda, el corazón me has flechado Solo aclárame la duda, dime si te he maltratado ¿Por qué desapareciste sin huellas haber dejado? Te juro que si te encuentro, esta vez no te me escapas Te voy a amar con pasión, día, noche y madrugada Que tú me tienes sufriendo, me tienes sufriendo La verdad que estar sin ti, a mí me ha hecho mucho daño Pasan las horas, los minutos, los días, como si fueran años Años, que parece que son siglos Ya no me hagas más sufrir, mujer, dime dónde te has metido La verdad que estar sin ti, a mí me ha hecho mucho daño Pasan las horas, los minutos, los días, como si fueran años Yo nunca te maltraté, tampoco te ofendí, nunca te hice daño Si tú eres todo en mi vida, ven pa' acá que te extraño ¿Dónde te ha sido mi china bonita mamá? No te escondas más de mí, yo seré quien te hará feliz Muchacha, no te me escondas, que ya he sufrido bastante Déjate quererte una buena vez, para que tú veas lo que voy a hacer Junto a mí, procuraré tenerte, y por el resto de mi vida con amor nos protege Muchacha, no te me escondas, que ya he sufrido bastante Déjate quererte una buena vez, para que tú veas lo que voy a hacer Contigo me voy mi santa, pero llévame, no me abandones que tu amor me hace falta